Amigos, buenos días, muy buenos días, bonita mañana lluviosa, está pegando un llovidón aquí en Mochis, amigos, en esta mañana, son las 4 de la mañana, voy rumbo a Topolobampo, se levantan las trampas de la caiba, estamos aquí, este en el otro, está de falta que se vayan los de Cholos que están ahí, están unos Cholos ahí que están comprando y vienen, vienen medio pasaditos, de pronto que se vayan, y voy a comprar amigos, así es que ánimo, ahorita les voy a seguir mostrando, hay partes donde está lleno de agua, lleno de agua aquí, hay lugares donde llovió más que otros, y aquí venimos para Topolobampo, es bueno, los Cholos que están en el Oxxo, ahí están los Cholos en el Oxxo, ahí está la lluvia esta gente, a ver si deja, pues entrar allá, de que podemos entrar al mar, si podemos, el problema va a estar para grabar, el problema va a estar para grabar, ahorita vamos a ver como le hacemos, así es que, está riesejando el agua, queríamos agua, aquí hay agua, ahora sí, ahora sí está lloviendo, está muy bonita la lluvia, pues si sigue la lluvia, sigue rápido, no me voy a meter a la paña, yo no me meto, aquí está el hermano Armando, que se vea en el día de junio, o se pueden esperar un poco, que cabe el agua, para meternos por la trampa, vamos a ver como le hacemos, así es que, mientras volvamos a ir dando ahí gente, a ver si llegamos, primeramente Dios, y porque saquen, la jaiba de aquellos, porque pues ya hay mucho tiempo que tienen sin trabajar, y pues necesitan, este, con lo mejor ellos alivianarse, porque es de lo que viven ellos, de la jaiba, y pues que Dios nos ayude, para que saquen ahí, el sostén de la casa, y el hermano, pues nosotros vamos a llegar allá, a ver qué pasa, y ahí vamos a, seguirle grabando amigos, aquí hay que instalar, les vamos a mostrar, a ver cómo se pone, esta agüita, ánimo, aquí ya se quito el agua amigos, aquí ya está más calmado, aquí está ya, ya menos, aquí como que llevamos un poquito, parece que ahí se va a hacer, la entrada para el mar, aquí si ya, aquí venimos ya, en la entrada del aeropuerto, aquí está, la entrada para el aeropuerto, está cerquita, aquí la entrada del aeropuerto, es muy chisa, al aeropuerto, está bien cerquita gente, o a los que no conocen, y de aquí, de la entrada del aeropuerto, Autopuloban, también está bien cerquita, se hace, yo hago, 20 minutos, 25 de la casa, Autopul, es lo que hago, está, está cerca, aquí está la entrada, mire que se llaman, las palomas, aquí se llaman, las palomas, la entrada, hacia el aeropuerto, para ir a para adentro, y aquí para adelante, pues ya para arriba, sigue Autopuloban, así que, ánimo gente, parece que aquí ya la lluvia, ya se calmó, allá en el centro, si estaba bien la agüita, así se, las callecitas, se empaparon, hicieron buenos charcos, entonces, aquí ya está más limpio, aquí como que pegó una rociada, nomás, entonces, al parecer, si se va a poder trabajar, ánimo gente, vengo despacito, que la chaparrita, me encarga mucho, este despacito, García, me dice, me da miedo, pero cuando ahí anda en el carro, si le gusta darle recio, así que, ánimo gente, ahorita la vamos a, a mostrar, ya que llegué ahí a Autopuloban, como no hermano, amigos, pues gracias a Dios, aquí, no está lloviendo, hasta el momento, quien sabe, más tardecita, como nos agarra la lluvia, por allá, como les mostré en el camino, estaba, una llovidita, buena, esa llovidita, si empapaba, amigos, así es que, ya estamos en las orillas del mar, mira, aquí anda la gente, alistándose ya, para, echarse a la mar, ir a echar las trampas, para ver que, le regala este día, el señor Jesús, así es que, ánimo gente, que andamos, miren, aquí está mi capitaña, listo, alistando la panga, y nos vamos, nos vamos de pesca, en la maría, así es que, ahorita vamos a, calentar el motorcito, para luego ya irnos, a ver que, que hay en las trampas, ya ven que, como les comenté ayer, las tiramos y, y ahorita, pues ya deben de estar, no sé, que no estén llenas, pero que tengan algo, algo, de bendición, para, que saquen el sostén, de la familia, estas gente, así es que, que bonito amanecer, gente, miren, por la gracia de Dios, nos regala un día más de vida, vean, que preciosidad de día, bien nublado, bien nublado, prácticamente, allá en el centro, pues si, si está lloviendo, ya no mames, allá anda, tronando el cielo, yo soy muy miedoso, para andar en la panga, cuando está lloviendo, pero, la vagancia es más, hermano, me da bien, andar en la panga, cuando están las llovidotas, pero, es más la, la vagancia de uno, que le encanta, andar aquí, en el charco, así es que, ánimo amigos, ahorita les vamos a mostrar, cuando ya andemos, ya levantando, esperando que, que sea de bendición, este día, para todos los pescadores, en este primer día, de pesca de jaiba, mis amigos, ánimo, amigos, agrandó el agua, miren, arreció, ahorita, pues, aquí están todas las plebadas, esperando a que, que se calme el agua, pues, para podernos meter al agua, así no se puede, así es, es peligroso, hay algo, y, y pues, aquí vamos a esperar, a que se calme el agua, para entrar, a ver que, que tienen las trampas, ahí adentro, ahorita mientras vamos a esperar, así es que, Dios es grande, no nos deja de sumar la gente, así es que, vamos a esperar, que se la hago ahí, y que nos dé una buena pesca, en este día, así es que, vean nomás, como se puso, el tiempo, el tiempo, pues, no, no va a ayudar, del odo, a los pescadores, vean nomás, como se viera, para ayudar, lo que es el cerro, aquí está la plebada, esperando aquí, en la cooperativa, esta es mi capital, miren, mirálo, como sufren, eh, jajaja, van a ir, jajaja, 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 a este, que le entregan, lo que es la caiba, ya le pidieron, adiós en oración, ahorita, para que, el tiempo, se ponga más favorable, y que sea, algo de bien, vean la fiesta, gente, así es que, vamos a seguir, esperando un momentito, a ver si aquí está la lluvia, para, entrar, a la madre, así es que, aquí andamos, aquí andan, el otro junior, miren, muchachos, mirálo, ya va el chico, jajaja, el morenito, el otro moreno, gente, jajaja, aquí, mientras estamos agarrando, los cordeos, la plebada, gente, mientras, mientras se pone, el tiempo, bueno, así es que andamos, que está en la linda del mar, esperando el buen tiempo, queríamos agua, pues agua nos mandaron, así es que, así es que, muchos pedíamos agua, y el agua ya llegó, así es que, no hay que quejarnos ahora, porque es lo que querían, es que, a mí no siempre, que estamos a seguir, vamos a seguir, esperando el buen tiempo, ya se está quitando el agua, en una quitadita de agua, y nos arrancamos, y, 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 ya se ve como la gente me ha enfrentado aquí llegamos al primer punto amigos llegamos al primer punto donde está la primera línea vamos a levantar aquí hermano aquí vamos a levantar la primera línea fue la última que tiramos ayer es la última de allá para acá veníamos de allá en el que lado gente es la de Santa María aquí de pasadita vamos a levantar la primera la primera ahí anda el cubanito alistándose este cubanito anda con todo y luego dijo que al final del video solo en cine quería verse él aventó buena copa el cubanito así es que estamos a a levantar la primera amigos a ver que nos preparó Dios en estas trampas las primeras de la temporada está muy bonita la mañana amigos nos pegó una buena llovidita pero ya se quitó ya se quitó y luego esperando esperando a que se quitó a que se quitara y gracias a Dios ya se quitó gracias pues tú ya no no ya que atrás anda conmigo enrique a ver donde me pongo pongo su balón ole ole tu dime donde me hago yo me hago para allá ahí me atore ahí me atore muy bien ay 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 miren gente les cae la pauta miren las primeras cinco caibas en la primera trampa amigos gracias a Dios empezamos bien empezamos bien hermano gracias a Dios miren y de esta manera levanta levanta que dios no gente miren la levanta encarna y va para abajo de vuelta la trampa ahora ahí trae cuchillo ahora trae buen cuchillo muñeco y va para abajo de vuelta la primera así sucesivamente se va levantando la línea las líneas de 40 ahorita este va levantando una a una y les va echando la tarna de vuelta allá van los muñecos miren va bailando van sobre las trampas ya saben las tiraron ayer van por ellas allá rumbo allá para arriba para Santa María ahí donde van levanta la otra van a ir para casa ahí donde van a ir pinto bien gente la primera galería miren que chula esta ahí va a hacer ahí va la hembra esa esa va la hembra va para abajo ahí no? la hembra va para abajo ahí va ahí va vamos a levantarse vamos a levantarse qué bonito amanecer qué bonito amanecer nada más más con que no vuelva a llover otra vez de vuelta más con que no vuelva a llover más con los otros ahí va ahí va salió un arcojilis muy bonito ahorita allá atrás muy bonito muy bonito la chaparrita me iba a llorar en el taller en el transcurso de la mañana ella me iba a llorar en el taller mientras yo llego gracias a dios para que todo salga bien así es que hay que compartirnos el trabajo va así es que la chaparrita dice que está trabajando va a agarrar todo y dice cuando esta la chaparrita en el taller se cae en todo así es que y andamos amigos de mi esta mañana muy bonita la mañana gracias a dios andamos levantando las trampas ahorita vamos a ver que las que están para arriba vamos a ver a ver cómo sale aquí está hondo en este lugar de aquí sale pura jaiba grandota aquí está la huella con el navegador de volada la gente llega la paga llega y se para de seco el hermano en ella está pesadito ya le sabe coge el rollo esto no trae es puros pescados esto no trae gente esto no trae esto no trae vamos por la otra vamos a construirlo o no? vamos a ver vamos a ver aquí está agüentando claro está empezando apenas esta si trae una es hembra y es hembra es tu echa es tu echa si cae arriba de la bota no pasa nada no va a morder plantita no va a morder no va a morder es más cómodo es la pesca es la pesca es la pesca no la pesca si es que hay es que no hay nada le dan si trae tres uno está muy chiquita hay un poco poquete ahí va de pedidas están saliendo y así es la línea así es como se jala así es como se jala no pero hermano hermano me imaginan los sábados todo el día juega fútbol y toda la semana dejarla al mecate ya Abraham esto es más tardado ahora porque hay que levantarlas y hay que encarnar la carne de vuelta y va para atrás y ahí vamos vamos a ver dónde está línea pero una de hembra las dos en el hembra con esas jaibitas en huevadas como le llaman un montón de jaibitas y ahí va unas ricas y sabrosas jaibitas almujo de ajo hermano así con pimientita sal y ajo gente y luego si las quieres hacer con chilito pues nomás las empapa el chilito colorado es enchiloso y las deja ir al disco y ay 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 sabrosa sabrosísima y cocidita pues ni me gustan cocidita con con un consomecito si no es que esté mojando la carnita no 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 ahí va bien rica deliciosa y no hay bonitos no hay malones ahí van, el ratito va a estar el cajón más o menos un coche un coche y una jaiva un coche y una jaiva donde salen los botetes? pues aquí esta área ahí dice que el hermano acá vale aquí buen tronchones de filetes, de botetes porque en la trampa sale mucho botetes y aquí sale un botete bueno un botete así es 3 y y y que bonito miren amigos y son bravas las caibas miren se trenzaron estas dos ya le destrozó la tenaza miren ya le destrozó la tenaza esta y bárbaro un otro se rendió que bárbaro bien trenzadas estaban y le destrozó la tenaza bien miren la verdad traemos una persona saladísima jajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajaja la primera línea salió media tarja ahora estamos levantando la segunda línea ahí vamos gente esta muy fea la marea dicen los demás no han sacado nada sin nosotros gracias a Dios esta saliendo una poquita es que son días malos hermano esto la marea esta mala entonces si son las mareas malas hermano esto son mareas malas si en unos días más va a estar muy bien si si porque esta yendo Junior que el año pasado y le vea no maire esta mal la marea la gente miren y vea como sale y empieza a grabar para que pegue así feo vea no maire eh vea no maire ya estoy teniendo fe esto estaría es una cosa esto estoy teniendo eh lo que Dios no es muy bueno es que me quiere asistar Junior que tiene que yo soy el salado no no aquí no hay sal aquí no existe eso que es eso aquí existe pura fe y la fe mueve montañas esa que es la que sacó ahí viene cuando salió o esta los hay tantas pero mi Dios pero esta esta muy buena la que saca y puras grandes puras de primera si hermano se hizo la marea hay aquí en cambio la marea y una orea 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 es que una vez amigos fuimos al mar fuimos al camarón el primer día de pesca y había mucho camarón el primer día de pesca fue un día que las marejas no servieron tampoco hace como 5 años hermano y luego nadie sacaba camarón nadie nadie ni una panga ni siquiera un camarón sacaban los chinchorros todos reportando por el radio un lanzo de 50 aquí nosotros nos pegamos los vecinos de 10 camarón y luego todos por el radio como andas para allá no pues nada y ahí nada y nadie sacaba y luego me dice Junior oye oye hermano traes sal tu verdad me dijo para el ceviche si le digo y traigo no 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 tire la sal tirela me dice por eso nos sacamos me dice entonces le dije mira Junior voltea a tu alrededor todos esos pangas que dan aquí a los errores también traen sal para el ceviche le dije porque nadie saca le dije todos traían sal para el ceviche entonces le dije y resulta que agarró la sal y la tiró el muñeco la tiró para el agua la sal creía que era lo que que por eso nos sacábamos camarón y nos sacábamos camarón porque no hervían las mareas que la verdad buena Junior y ahí vamos amigo miren que bueno que esta vez nos sacaba y ahora nos traje sal porque me diga y ahí le va tiró la sal y al ratito sacamos un poquito de camarón y dijo el hermano le parian un ceviche para probarlo y no y la sal había tirado el muñeco y le echamos agua del mar al ceviche nos pegó un chorro que bárbaro con esto para su mamá menos ganas de volver a comer algo con agua del mar que bárbaro este Junior ahí están doliendo ahorita le vamos a mostrar le vamos a mostrar más levantamiento miren amigo vean nomas el pescador este que salió a una trampa miren como se llama este hermano? parece mojarra tirapia parece roncachón pero el hermano dice que no es ni roncachón ni mojarra ahí viene otro miren gente ahí viene otro miren gente ahí viene esta llama cabalala pizango miren vean nomas es muy bueno miren le viene gente miren pintártelo vean nomas están enormes están buenos miren miren los pescados de estos gente parecen tilapias pero no son tilapias ni son roncachón está bien grande este está bien grandote así se así es que este es bien bueno está grande es bien rico también sí pura carne pura carne no se lo acaba usted solo uno no están buenos están muy buenos están muy buenos están bien gordos sí andale ay vamos miren ahí va poco poquito miren las jaibotas que están saliendo verdad que adiós esta tarita ya me las he llenas y pura jaibona perrona pura perrona gente miren miren ahí nomas miren 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 amigo Toño ahí nomas bien cocidita miren apuro está quebrando tenazas miren ahí nomas esta Tijuana Baja California y a mi compa TJ también y ánimo pariente salud para el Junior para la güerita como le dice su esposa al compa TJ un saludote para todos ahí ahí andamos miren gente ahí andamos hijo de la chaparrita como dices ahí andamos pero es que ahí andamos ahí vamos gente ahí va miren amigos vean nomas la calidad grande de jaiba miren como cuánto pesa esa jaiba Junior medio kilo medio kilo dice amigos miren el jaibon está enorme y salieron varias en esta tira verdad Junior oye y a cuántas abrazadas será más o menos esa jaiba Junior ese tipo de jaiba cuántas son más o menos metro un metro por ahí es más común que esa jaiba aquí antes de que ya sea pescadón es más común que se dé la jaiba entonces en esa profundidad de ese tipo aquí voy así si y allá para allá para fuera donde te encanta ir para ti que 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 tanta se da la jaiba se va más que aquí verdad macizo no más que ti dale malote ahí va a caer el pescado hermana sonia rochín cumpleaños de mi hermana sonia rochín un saludote un abrazote feliz cumpleaños que dios bendiga sus vidas hoy y siempre y que le den muchos 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 días de estos hermana dios la bendiga invita a la pachanga si va a ser invite así es que que andamos en el mar saludos también para para el hermano de mi hermana sonia allá en texas para la esposa para los chamajones y para los otros también así que aquí andamos gente aquí andamos en la pesca del caima ánimo mis amigos ahorita les vamos a estar mostrando de esta vista de pesca y ya 10 1 2 2 3 2 2 2 3 2 3 3 No, 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 no. No, no, no. No salió como queríamos que saliera, verdad, pero no todos los días de domingo, gente, así es que hay que estar conforme con lo que Dios nos da, verdad, porque esto es voluntad de Dios, no es voluntad de nosotros, nada más, ni del hombre, nada más. Pero si salió algo, gente, miren, pero pura cajeta, pura jaiba grande, salió nomás. La mayoría de las jaibas son puras jaibas gigantes, amigos. Son puros machotes, puros machotes, Junior. Puro machote, gente, miren las preciosidades de jaiba, la mayoría de jaibas galerón fueron de este tamaño y hay unas enormes, enormes, grandísimas. Así es que de esta manera, gente, es como se elabora la pesca de jaiba aquí en la bahía de Topolobampo y hay veces que hay y hay veces que la verdad no hay nada. Bueno, hermano, ¿cómo está el rollo ese? Así es, hermano, sí, lo que está, lo que pasa es que son las mareas, ya que pese la mareas. Sí, verdad, primeramente Dios, este, sí, tiene que cambiar porque las mareas no están muy buenas, dice el hermano, pues él es el que conoce, va, y pues unos para el día 10 más o menos adelante es cuando se va a poner bueno, dice, va. Sí, sí, este, ahorita, pues mientras puede perder para la gasolina, gente, porque, pues, este, no va a salir para, para algo. Algo más, pero sería para comer y la gasolina, el que esté saliendo ahorita mientras las mareas no sirven, ya que se componga bien lo de la marea, pues ya sacarán algo aquí. Sí, ¿qué llévalos? Están saliendo de a una, de a dos, de a cuatro, eso es lo que están trayendo las trampas. En mareas buenas, pues se vienen ocho jaibotas grandes, bonitas, hasta diez. Salen buenas jaibas. Salen buenas jaibas, no, no. Así es, mis amigos, pues miren, de esta manera fue como les mostramos. Cómo es que tiramos las trampas y cómo es que las estamos levantando hoy, en este día. Y, pues, la pesca de este día fue ahí más o menos como les estoy mostrando, ¿verdad? Ahorita faltan por levantar unas cuantas. Y, pues, ahí vamos a estar pendientes, amigos. Si usted se quedó al final del video, si le gustó, pues regáleme un like ahí. Y el que no está suscrito a nuestro canal de El García y La Chaparrita, suscríbase, amigos, para que nos apoyen. Y así para tener más libertad de estarles mostrando más contenido cada día a ustedes, amigos. Así es que, ahí estamos pendientones. Mi capitán se va a despedir de ustedes. Ahí estamos, gente. Se los bendiga a todos. ¿Qué tal? Solo en cines. Echale azúcar en la garcía, porque está muy salado. Qué baro. Todo lo me llama Macarrilla y dice que yo soy el salado. Le digo, no existe eso. Existe que, pues... Eso no existe. Y ahí ves que no, hermano. Así es. Sí. Pero vean nomás, qué chula de jaibotas. Poquitas, pero están saliendo que es un contento. Vean nomás. Ay, ay, ay. Hijo la llana. Saluditos, mis amigos. Un abrazote para todos ustedes. Y que Dios bendiga sus vidas donde quiera que estén y con quien anden. Ánimo. Y a la próxima. Prima.